bienvenidos a la clase número 2 de diseño web 1 en aprender programando 3.0 virtual lo que vamos a hacer en este caso es conocer qué son las rutas relativas y de paso vamos a conocer un elemento html que es el elemento imagen vamos a aprender a depositar una imagen justamente en el html vamos a crear una carpeta en el escritorio ustedes háganlo al mismo tiempo que hago yo esta carpeta se va a llamar clase 2 si voy rápido frenan el vídeo lo hacen lo retroceden y me siguen es interesante que vayan siguiendo paso a paso lo que estamos haciendo esta carpeta clase 2 está vacía fíjense completamente vacía vamos a abrir el visual studio code lo pueden tener en el escritorio o lo tienen en el inicio doble clic acá recuerden cerrar cualquier trabajo que hayan hecho anteriormente para hacer eso viene en archivo cerrar carpeta y listo se van a encontrar con esta imagen lo que vamos a hacer ahora es arrastrar la carpeta clase 2 a este sector y soltarla y nos va a aparecer justamente clase 2 acá con un sector completamente vacío vamos a crear nuestro index.html aquel que conocimos en la clase número 1 para hacer eso venimos a este sector donde dice nuevo archivo y escribimos en minúscula index.html tocamos enter y ya tenemos nuestro index.html vacío como ven si nos metemos dentro de clase 2 también acá vamos a tener este archivo index creado pero con 0k bytes esto que es el tamaño simboliza que no tiene absolutamente nada dentro es como un recipiente vacío vamos a crear una estructura básica html con un atajo vamos a usar emet emet es un sistema que nos permite crear justamente estructuras elementos y demás cuestiones con una facilidad enorme para hacer eso ponemos el signo de admiración con shift y 1 habitualmente y tocamos la tecla tab la tecla tab es la que se encuentra a la izquierda de la q son dos flechas una que va hacia la izquierda otra hacia la derecha tocamos la tecla tab y nos aparece una estructura html básica lo que hacemos ahora es recordar que tenemos que guardar cada cosa que creemos dentro de un archivo para que quede plasmado después dentro de ese archivo fíjense index.html sigue en 0 pero si yo guardo este contenido como lo guardo bueno archivo guardar o control s cualquiera de los dos lo guardo fíjense que ya tenemos un cap ya está el contenido plasmado ahí adentro y desapareció el redondelito negro que aparece acá cuando hay un redondelito negro significa que no guardamos los últimos cambios ahora que vamos a aprender es a depositar una imagen en nuestro html cómo lo hacemos bueno primero vamos a buscar un par de imágenes en internet abrimos cualquier navegador vamos a google y vamos a buscar en este caso una imagen de goku pueden buscar ustedes la imagen que quieran voy a imágenes seleccionar la que me gustó voy acá botón derecho sobre la imagen guardar imagen como y ahora lo que vamos a hacer es guardarla dentro de la carpeta clase 2 que está en el escritorio doble clic ahí y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre de paso vamos a ponerle goku en este caso fíjense que es del tipo jpg elegimos guardar cerramos el navegador y ahora automáticamente el visual estudio me muestra que dentro de clase 2 tengo un archivo goku.jpg si yo quiero introducir una imagen quiero que se vea en el html tengo que recordar que todo aquello que se ve se edita o se crea dentro de la estructura body recuerden que tenemos dos grandes estructuras body y head dentro de body vamos a depositar justamente esa imagen y lo hacemos con la etiqueta img escribimos img y para ser más rápido vamos a tocar la tecla tab usar una abreviación emet y automáticamente nos aparece la etiqueta con los atributos tenemos un atributo que es src y otro que es alt src viene de la palabra source la palabra source es la reducción de es la traducido al castellano es fuente fuente significa la fuente de la imagen donde está esa imagen imagen está acá cuál es la ruta el lugar para acceder a esa imagen en este caso como está en el mismo lugar tanto index como goku están dentro de clase 2 lo único que tenemos que hacer es escribir el nombre del archivo goku.jpg recuerden siempre siempre que tiene que llevar la extensión goku.jpg que es alt alt me permite escribir una descripción relativa a esa imagen para las personas que son ciegas y también para los momentos en los que por algún motivo u otro no se pudo cargar la imagen en este caso voy a seleccionar imagen de foco las personas ciegas habitualmente utilizan un navegador que se llama jos se escribe house quiere decir fauces o mandíbulas y les lee justamente este contenido si nosotros omitimos el atributo alt la imagen se va a ver igual pero una persona ciega no va a saber de qué se trata ese es el tema entonces guardamos los cambios con control s venimos a clase 2 doble clic en index y vemos acá la imagen de goku ahora lo cierto es que cuando creamos una web es muy común se usa siempre crear una carpeta que contenga exclusivamente las imágenes vamos a hacerlo vamos a crear una carpeta dentro de clase 2 desde acá adentro nueva carpeta vamos a escribir img porque img bueno porque es el nombre que se usa por convención o sea en general van a ver esto que se utiliza el nombre img o imágenes imágenes o hasta imágenes pero habitualmente van a ver que se utiliza img entonces vamos a llevar el archivo goku.jpg dentro de img vamos a ubicarlo ahí vamos a clasificar mejor nuestros archivos y vamos a depositar las imágenes todas ellas dentro de img yo lo que hice fue arrastrar la imagen dentro de img fíjense ahora está acá adentro qué pasa si ahora yo quiero visualizar este index.html no voy a poder lo voy a ver pero no voy a ver la imagen fíjense aparece la descripción imagen de goku pero la imagen no se ve porque porque cambió ya no está más en ese lugar ahora está ubicada en otro lado donde dentro de la carpeta img como hago para acceder a esa imagen bueno lo hago de esta forma anteriormente había puesto goku.jpg ahora tengo que indicar dentro de qué carpeta está está dentro de la carpeta img y pongo una barra fíjense esta barra que está acá la que empieza bajo la izquierda y termina arriba a la derecha hago un clic ahí y voy a hacer un clic sobre la imagen que está dentro de img ahí está grabamos con control s o archivo guardar cualquiera de estas dos opciones es la misma abrimos index y vemos que ahora sí la imagen vuelve a verse lo que hicimos acá es indicar en la ruta relativa donde se encuentra esa imagen porque es relativa bueno porque es relativa al lugar en donde nosotros estamos parados pero estamos parados dentro de la carpeta clase 2 y le indicamos relativo a esa carpeta clase 2 donde se encuentra si estamos dentro de clase 2 que tenemos que decirle una persona para que sepa donde se encuentra la imagen le decimos che la imagen está dentro de clase 2 pero está dentro de clase 2 dentro de una subcarpeta que se llama img de esa forma le indicamos la ruta a ese archivo en este caso es una imagen puede ser otro tipo de archivos vamos a rápidamente buscar una segunda imagen vamos a buscar una imagen de un villano era bastante obvio elegimos una imagen de freezer ustedes pueden elegir la que quieran hacemos un clic botón derecho guardar imagen como vamos a elegir escritorio img recuerden que dentro de clase 2 tenemos la carpeta img donde en su momento guardamos a la imagen de goku vamos a cambiar el nombre también vamos a usar un nombre más breve y de paso vemos que es del tipo png no es jpg guardamos y ahora lo que vamos a hacer es volver al visual estudio y ver que dentro de img si hacemos un clic en este triangulito tenemos las dos imágenes que depositamos recién goku y freezer por ende si yo quisiera visualizar la imagen de freezer lo que tendría que hacer es venir acá reemplazar goku.jpg por freezer.png recuerden eso las extensiones de los archivos pueden ser distintas guardamos control s abrimos el archivo index.html y lo vemos a freezer pero qué pasa si nosotros tenemos más imágenes montones de imágenes y queremos segmentar un poco mejor esa cuestión queremos crear subcarpetas una subcarpeta o una carpeta dentro de otra que se llama por ejemplo héroes y otra carpeta que se llama villanos y lo mismo con el resto de los personajes como haríamos ahora para acceder por ejemplo a freezer ya no es más img barra freezer ahora es img barra millanos barra freezer control s hacemos un doble clic index y la vemos esta sigue siendo una ruta relativa más compleja porque contiene una carpeta dentro de otra bueno hasta el momento aprendimos que son las rutas relativas vamos a ver en otro vídeo que son las rutas absolutas es muy parecido y es muy sencillo pero es interesante que ustedes prueben esto y lo practiquen van a encontrar en la plataforma algunos ejercicios relativos a esto y